Música Hablo con el arcade y con Chavo Guzmán Y otros que salieron de Twitter y Telegram Aquellos que zarparon y nunca volverán Están conquistando soberana libertad Con dinero blando se compran alimentos Y de eso Mastercard pilla un tanto por ciento Voy a coleccionar billetes de 500 Los voy a enterrar en una casula del tiempo De aquí a la eternidad bloquea bloques sin cemento Placas de hash, cada una con un hash Fion de stantricos más de pegamento El futuro está aquí, simplemente te lo cuento Quiero pa' la gente lo que quiero pa' mí Libertad para Ross y el colapso del país Focca el congreso y si no es mucho pedí Cierra la puerta al salir Lo prometido es deuda como el dinero que veí Prometí cifra nuestro y ya lo tené Y cuando muera ponelo, me resucitaré Y con el puño en alto, ni dios ni rey Y en Youtube fai vende humo de todos los colores Los analizos tienen todos los mismos dolores Mellizos que odian los libros y las flores Felices en su mundo de billetes Monopoly Buscan consumidores que sacien sus emociones No son personas y van dando lecciones Si no es por dinero, ¿qué harían esos ladrones? Vientan libertad y libertad a mis cojones Critican a San, que se atos y los perdone Demandan a Van Der Lange y bailan con menores Que baje a Aaron Suárez y me dé sus bendiciones El hijo de internet vive en nuestros corazones Gracias por estar, comparte mis sermones Si alguien hace beats, que me envíe producciones Me gusta boom-bap, guitarras y saxofones Ruidos raros de cualquier otra regione Sólidos extraños como de champiñones Y por supuesto un bombo y una caja en condiciones Algo simple, sin muchas decoraciones Que suene bien y me vista los renglones Te explicaré por qué estás aquí Estás porque sabes algo Aunque lo que sabes no lo puedes explicar Pero lo perdones Ha sido así durante toda tu vida Algo no funciona en el mundo No sabes lo que es, pero ahí está como una Astilla clavada en tu mente Y te está enloqueciendo Esa sensación te ha traído hasta mi Sabes de lo que te estoy hablando De Matrix I la verdad ti está enloqueciendo Esa sensación te ha traído hasta mi Gracias por ver el video.